En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Y con Gonzalo Reififo, director general de Pictures of Management en Iberi, Latinoamérica. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Tu fin de semana? Todo bien, todo bien. El fin de semana me he escapado a la zona de Iberos, que está espectacular el campo, con algo de lluvia. Así que, nada, estupendo, todo estupendo. Me alegro. Me acompaña también Sebastián Senegas, que es head de Iberi, Latinoamérica, en Edmond de Roche y la SED Management. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo vas? Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, encantada. Me acompaña Juan Rodríguez Fraule, country manager de Grupa Más SED Management. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Juan, buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Nada, ¿le pillamos o no le pillamos? Bueno, bueno. De un momento a otro se conectará. Oye, Gonzalo, elecciones Alemania, el resultado electoral, ¿qué te parece? ¿Cómo puede afectar a los mercados? ¿Qué lectura haces tú? Bueno, la verdad es que hemos visto que los resultados son muy ajustados. Parece que ha habido una subida muy importante del Partido Socialdemocrata. La verdad es que, si lo miramos un poco con cierta perspectiva, no son buenas noticias, ¿no? Porque toda incertidumbre del mercado. Merkel, como siempre, sigue estando ahí súper presente, pero súper presente en la parte negativa, porque su partido se ha pegado un patacazo histórico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los alemanes son muy pragmáticos. Esperemos que tome una decisión rápida de punto de vista de tomar gobierno. Y yo, después de leer bastante esta mañana, yo creo que iremos otra vez a la coalición del semáforo, ¿no? Donde los CDU, los liberales y los verdes sean capaces de tomar gobierno. Formar gobierno, perdón. Pero la verdad es que esperemos que lo hagan rápido, porque si no lo hacen rápido, pues entonces esto no va a ayudar en un momento en el que, como estamos viendo, está el río muy revuelto, ¿no? Luego comentaremos todo lo que está pasando, ¿no? Que lo haya revuelto. Pues como dice el gran refran, ganancia de pescadores. Luego comentaremos oportunidades y cosas, pero realmente esto no ayuda mucho, ¿no? No ayuda mucho, pero bueno, Alemania tiene una responsabilidad importantísima en todo lo que es la Unión Europea y todas las políticas que se están poniendo en marcha. Por lo cual, esperemos que tome una decisión rápida y no nos vayamos, como he escuchado esta mañana, a Navidades. Esta mañana leía, Gonzalo, que este resultado y esta nueva etapa Mosmerbeck podría inclinar las carteras hacia una rotación más a Europa y una rotación más a cíclico. ¿Tú y la es tan fino? Bueno, yo creo que ahora mismo, como decía anteriormente, yo creo que ahora mismo, ¿en qué entorno nos estamos moviendo? Yo creo que ahora mismo estamos viendo que todas las piezas están más o menos ajustando. Hemos visto que a nivel de pandemia tenemos que mirar al este en estos momentos, porque parece que tanto la parte occidental, las cosas están yendo mejor. En el nivel de políticas monetarias, esto clarísimamente lo que estamos viendo es que sigue habiendo apoyo, pero empezamos ya a hablar de un tema de tapering. Es decir, mirar ahora el tema de cíclicas defensivas, yo creo que ahora mismo vamos a estar, como decía Río Revuelto, yo creo que ahora mismo es más, para estar un poco más defensivo que en tema de cíclicos. Pero como decía, nos vamos a hacer un ciclo de dos o tres años en donde va a ser un poco un ciclo de la moderación constructiva, podríamos llamarlo. Es decir, que va a haber crecimiento económico, va a haber una inflación, entendemos nosotros, independientemente de los datos actuales, más bien moderado y, por tanto, toda la reapertura de economía y toda la vuelta a la normalidad, yo creo que va a crear un entorno positivo para el crecimiento económico, para las empresas. Pero bueno, se está ajustando con estos momentos. Yo creo que ahora mismo el tema de cíclicas en estos momentos no es nuestra visión. Estamos más defensivos y cautos de momento, pero si ponemos la vista a medio plazo, pues clarísimamente si nos iríamos a un tema cíclico, con este crecimiento económico, vemos que va a estar aquí. Lo de Bergrande ya hemos visto lo peor. ¿Tú crees que ya podemos respirar con alivio? Bueno, la verdad es que es un tema complejo, ¿no? Lo que pasa es que no solamente se ve el Bergrande. Yo creo que si miramos y analizamos el sector inmobiliario chino, ha sido un sector que ahora mismo supone, para que lo sepa el inversor, aproximadamente un 20 y 24 por ciento de peso de PIB. Es un sector súper importante, por tanto, yo creo que los chinos, o el gobierno chino en particular, va a hacer todo lo que sea necesario para que no haya ese colapso que todo el mundo está temiendo, pero estamos hablando de cifras muy importantes, ¿no? Es decir, Bergrande tiene una deuda que se cifra como entre 260.000 y 300.000 millones, solo una compañía de deuda emitida. Bueno, pues esto va a ser para largo, ¿no? En fin, nosotros no vemos una solución a corto plazo donde se disipen todas las dudas, más bien al revés. Yo creo que vamos a ir teniendo mucho ruido en la parte inmobiliaria por parte de China, pero si tú tienes un sector en tu país que supone más del 20 por ciento de peso, pues tienes que cuidar con mucho cariño, ¿no? Con lo cual yo creo que los gobiernos chinos, si algo tiene, es que tiene todos los mimbres para poder manejar esa situación de una forma más o menos eficiente, sobre todo si hay que echar una mano desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista de inyección, ¿no? Es verdad que todo el mercado está diciendo que los chinos no van a ayudar, pero yo estoy convencido que los chinos no van a dejar caer porque esto sería un efecto dominó, no se vergan de solo, sino que hay otro exodio de compañías, hay tres compañías en concreto que son las más grandes, que en total contabilizan casi 900.000 millones de deuda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tendrán que poner un poquito de orden, ya sabemos que el gobierno chino ha dado una orden clarísima de ir desapalancando a estas compañías de forma gradual, esperemos que lo hagan a la forma china, decir poquito a poco, pero sin prisa, pero sin pausa, ¿no? En intereconomía, la tertulia capital. Tartulia hoy con Juan Rodríguez Raíle de Grupa Más en Manazmen, con Sebastián Zanegas de Edmond de Rocha y las en Manazmen y con Gonzalo Rengifo de Epic de las en Manazmen. En este entorno, ¿en qué activos, en qué regiones estáis más positivos? Bueno, yo creo que ahora mismo, para ver en qué sean positivos, en este entorno ahora mismo, si miramos un poco lo que es el sentimiento de mercado, el sentimiento de mercado está ahora mismo muy cauteloso. Nosotros ahora mismo estaríamos mucho más centrados en lo que son mercados desarrollados, en lo que es Estados Unidos y Europa, y estaríamos menos en la parte de mercados emergentes, pero yo quizá sí daría un consejo, le decidió que es un buen momento para intentar mirar qué oportunidades hay a medio plazo, y a medio plazo clarísimamente nosotros miraríamos la parte de Asia y la parte de China. Es decir, China, por ejemplo, tiene un descuento frente a los emergentes de casi el 30%, no creo que China dé muchas más oportunidades de entrada si tenemos una visión de dos o tres años, pero es verdad que ahora mismo la región que más está, de alguna forma, demostrando fortaleza es Europa. Europa, ahora mismo, estamos a niveles de movilidad por encima de prepandemia, estamos a niveles de consumo por encima de prepandemia, y parece que todos los indicadores apuntan a que en el corto plazo de Europa va a ir liderando un poco a nivel de crecimiento y de reapertura, con lo cual Europa coincido con Juan, que es una buena oportunidad en el corto plazo, pero en el medio plazo yo sí que diría que hay que empezar a mirar esas oportunidades más hacia el este. No, pues bueno, yo coincido, voy a coincidir con Sebastián, el tema de la transacción energética es un tema de medio plazo y que es caballo ganador, clarísimamente, pero yo quizá haría un comentario, es decir, yo creo que ahora mismo el inversor tiene un montón de posibilidades y de alternativas para invertir en sostenibilidad, yo creo que eso es una grandísima oferta de mucha calidad, con lo cual lo tiene que mirar, tiene que ser parte estructural de las carteras, pero quizá un comentario, y es que el gran, vamos a decir, riesgo que tenemos en estos momentos es que el mercado está yendo muy por delante de la regulación, entonces necesitamos que los reguladores se pongan manos a la obra y realmente hagan una regulación flexible y fácil de adaptar, en estos momentos, como todos sabemos, y está siendo muy complicado. Y que me voy, Gonzalo Regifo, de Pictet, Asset Management, Sebastián Senegas, Desmond de Rochi, Asset Management, y Juan Rodríguez Fraile, de Grupa Más, Asset Management. A los tres, gracias, cuidaros mucho, y a la próxima a ver si os veo ya aquí en el estudio. ¿Vale? Gracias. A por dunes, adiós, hasta luego. A por dunes, a por dunes, a por dunes. Duna es valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.